¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos buscando premios para ganar a nuestros participantes Sobre todo al mejor jugador de nuestra Copa América Que este año sí que parece que va a estar un poquito más disputado Yo creo que Guillermo, que es nuestro principal hacha No estando el tipo No estando el tipi Como en el verano pasado ¿Ya has acabado? Bueno, estamos viendo en pantalla Aunque nos lo parezca mentira Estamos viendo a Jamaica Ya quisiera Jamaica tener a estos jugadores Pero tú ¿Dónde vas, tío? Tan salvaje Así no vas a empezar, macho ¡Eres un faltón! ¡Morir! No, tío, pero Jamaica Yo no tengo nada contra los jamaicanos Pero ojalá la eliminen rápido Porque no me mola nada Tienes que andar jugando con selecciones inventadas Eso es Pero no nos queda otra ¿Cómo se mueve esta movida, no? Sí, van como aviones, tío Eso sí, pero Troco ¡Ey! ¿Y ese amago? ¡Ey! ¿Qué pedido? ¿Y se peina? ¿Qué es ese, tío? Ahora esos pelos así Dublados por blados Se están poniendo de moda, tío ¿Tú no te lo pones? Lo estuve Lo puse unos días Sí Unos meses, sí De los años de casa Me peino así No, no Y para ir a trabajar, tío Pero no Yo tengo el pelo muy raro No atraías lo suficiente No Ni aunque le prenda fuego Atraigo lo suficiente Oye, ¿qué pasa? Que tú al despiste como Juanca Luego, claro De repente me vengo Me vengo abajo Vamos, Enrique Es tuya Y ti Oye, remata y todo Coge, coge Sí Sí, no Mira, ¿cómo le digo? No, viendo el papel y el balón Que se ve que la otra Le queda muy lejos Romero Bueno, voy a dejar de sacar así Porque te vas a dar cuenta De que saco así A ver, ¿cómo ves la de Argentina? Pues Agüero está así Agüero está muy fuerte Messi mete goles Que ha metido gol Sí, metido de hecho Un gol ahora junto a Agüero Yo creo que Argentina Va a hacer un buen papel Le falla, yo diría Como siempre El centro del campo Era fuera de juego ¿No? Messi que se metió Hasta la cocina Ya Pero ya te digo Mi favorito Yo quería que ganara Chile Pero no parece que Este dando tampoco el tipo Porque es el local Sí, a Anfitrión siempre le cuesta Y Uruguay Pues a ver Es que no sé No lo veo yo claro Para ninguno Vamos Ostras, como corre ¿No? ¡Qué bueno! Hostia, Densay Qué grande Densay El jamaicano Siempre Densay y el jamaicano Dice Bueno, 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 bueno Bueno, oh, qué corte Más providencial Vamos, chavales Vamos, que vosotros lo valéis Es que más se me da jugar con Argentina Uy, venía mordida Venía ahí medio llorando ¿Dónde vas? What the fuck? Pero se agradece mucho, tío Esto es lo bueno que tienen Estas Copas Américas O Eurocopas Que te dan fútbol en verano Aunque no sea de tu De fútbol de tu país O de tu continente Para entretenerse Claro, joder Porque quieras que no Para que la gente hable Para que digan Este se va para este equipo Este para el otro Esto es un mundo de futboleros Para darle tantas vacaciones A los periodistas Claro Se pasa mal, tío Exactamente Buah, los periodistas, macho En fin ¿Qué les pasa? El fanatismo que hay en este país, tío Con el periodismo deportivo Me parece que es horrible Joder Es un negocio, tío No es otra cosa Ya, tío Pero no puedes estar en la barra de un bar Comentando, ¿sabes? Es que hay Bueno, ya sabéis Todos a los que nos referimos Igual Gente que nos ve Desde Sudamérica no Pero bueno España es que, vamos De hecho, imagino que Sudamérica Pues será exactamente igual Y habrá periodistas De lo más fanáticos Y todo lo demás ¿Qué pasa, tío? Que me estás cogiendo aquí La espalda Se coge muchísimo, tío Están más chetados Están muy chetados A ver si Está guando al carajo Sí, tío Ojalá Tira, aquí estamos, tío Ojalá Y sigo diciendo Que no es por los jamaicanos Que se cree No, ojalá Porque vosotros en jamaica Me meterías un baile De al cine Seguro Porque es como Juego a los que hay allí ¿Hay algún conocido en jamaica? ¿Te suena algo? Es que no me suena nada De jamaica Si es que no sé ni qué Bob Marley, joder Pero ¿En serio? ¿Qué se habla en jamaica? Lo llevo preguntando Toda la copa Hostia, te lo dije El otro día, tío Jamaicano Jamaiquino Creo que debes llamarse Exactamente Venga ya, tío A ver, es francés Creo que es, inglés Y el jamaiquino Que es la lengua de allí, creo ¿En serio? Te lo digo porque Estuvimos buscando Wikipedia El día de ese Estuvimos hablando Ah, pues de puta madre Ya es verdad Que nos documentamos Yo como marido Yo hago de francés O algo así, no sé Ah Sí, hay muchos Joder, mira, Canadá También el francés Es parte, ¿no? De la vida canadiana Parte de la hoja De la bandera, ¿no? Prácticamente Seguro diciendo, tío ¿Qué hay en la calle? Madre mía Es al gimnasio ¿En serio? Sí Ah, tú ya se has acostumbrado ¿Qué pasa ahí? ¿Qué iba a ir? Día Estefano ¿A rematar eso? ¿Que en paz descanse o qué? Qué grande Vamos, chavales Dios No es mi equipo, ¿eh? No me hay team Adiós ¡Wow! Qué paradón Las estén pasando Mira si haces algo más Que sacar corners, macho Canutas Uf ¿Cómo sale el portero ahí? Troco, troco Las cruzas demasiado, ¿eh? Hombre, le va a tomar, tío Las cruzas mucho, tío Para sacarlas Eres tú un caballero, macho ¿Sabes qué saco siempre? Para ese lado ¡Respeto! ¡Respet! ¡Respet! No lo pongan ahí en las vallas ¡Respet! En el fútbol En el fútbol Para que las vallas solo hay anuncios de FIFA No sé qué ando haciendo este hombre Primero 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 Respect Ahí va Oh ¡Qué bueno! ¿Y el Tata qué dice? No sé Creo que se dedica a otra cosa ya ¿No es el seleccionador argentino? Pues sí Por eso te digo Se dedica a otra cosa Y no está en el Barça Menos mal, chaval No me gusta nada, tío A mí ese hombre O sea Me parece que ese año el Barça Estuvo Me recuerda ¿Pero qué fue? ¿Jugador argentino? No sé, tío Creo que ni jugó al fútbol Creo que sí Me suena bien Yo creo que jugó menos ¿Van a poner los comentarios? No, a ver Escucha A mí Es mi opinión Joder Somos culés, tío Hemos tenido un año en casa, ¿sabes? Y para mí Ese hombre ¿Sabes a qué me recuerda? Algo así Un símil ¿Te acuerdas? No sé si te pasó a ti alguna vez En el instituto, por ejemplo Que un trimestre entero Pues por el motivo que sea Enfermedad o lo que fuera Falta un profesor Sí Un trimestre entero, ¿no? Y estás todo ese trimestre Con esa asignatura En plan Me la suda por completo No hago deberes Paso de todo Tal Porque no hay ni profesor Igual me viene un sustituto ¿Sabes? Pues me recordé igual El Barça ese año Estuvo en plan Bueno No tenemos entrenador Aquí no pasa nada ¿Sabes? Hacemos lo que... Uff... Lo que nos da Un golazo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí ¿Qué? 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 ¿Pero es Keihil O es otro? Pues será Keihil Porque la camiseta pone Keihil Pero Keihil típico Me refiero Sí, es el Keihil de siempre De toda la vida de Dios Me parece fatal Estos cinco minutos Que han sido dos ¿De qué me hablas? Del tiempo de prolongación Vamos, Argentina Por Dios Sacar un poco el espíritu Que nos está ganando Un combinado inexistente La verdad es que la idea de tal No estuvo muy bien No me voy a hacer retara, ¿eh? La nuestra Sí No había más, tío No vamos a... Había que coger algo Del mismo nivel No me estás contando Con el... Con Henry No sé qué No sé cuánto Encima están chetados Porque como es una selección especial O como la quieras llamar Mira, bueno Pero yo no tengo excusa Estoy jugando con Argentina, tío Bueno, pero el otro día Jugaste con él Y le metiste no sé cuánto O sea... Sí, a ver Se nota que arriba Van súper mega finos, ¿no? Pero... Mira Todo es así Corre, me cago Y eso que es de... A ver Que Densei no es aquí Ni esta, ¿me entiendes? O Silva No sé por qué le hacen... Pero tú pasas tan guapo ¿Qué has hecho? Pues en realidad Se la pasé a este de primeras Pero no sé O bien me falló el dedo Que puede ser Te ha murido, eh O... O algo pasó ahí Venga, chicos Hostia Lo tengo ofensivo ahora, ¿eh? Ojito Ojito Chiren ahí Como decía Guille Oye, a ver si no hubo un rayo Va Es igual que el que le metió a Juan Carlos ¿Viste? Hostia Juan Carlos Que loco Este hombre está muerto Sale en una cruz ¿De qué hablas? De ese jugador, joder De María De María que la caga Siempre haciendo ahí esa jugada Guarra Porque quiero hacer una volea Y no me sale Tío, al final te van a caer dos Pues venga, mételos Ni, no, ni No es que tengo a Densei Y a Henry Wargaming Que dale, perico Vamos, chavales Que ya hemos cruzado el centro del campo Venga, ya queda poco Se me está haciendo el campo eterno ¿Dónde está Ruya ahora? Pues creo que sí Que ya se ha retirado Después de estar en Estados Unidos Creo que se ha retirado Aunque pase Va a muchos partidos al Camp Nou Vale La verdad es que Hizo un gran trabajo En el ring el Barça Y lo hizo O sea, siempre con un respeto De la hostia, tío Muy bien en el ring Se fue con mucho cariño Yo me acuerdo Antes de que lo ficharon Antes de que fuera oficial Ese verano No, el verano anterior Y plus No creo que fue Que fui de fiesta Y había un chaval Con una camiseta del Barça Y tenía Con pegatinas De estas de comprar Una camiseta Sí, pero pegadas Que estaban media despegadas La mitad de ella Henry, ya puesta Y ponía Henry Y tenía medio despegadas Las letras, tío Pero es que ponía Henry J.S. O algo así Me suena, tío ¿Y cuál es el nombre del chaval? Se llama Henry No, no, no ¿Por? Le damos un saludo Acertó, el cabrón En el fichaje Un fichaje Complicado Como le hemos estado A la esquina Sí, la verdad Es que se te van Muchísimas, tío Joder, le doy mucho Para que la meta Y me la escuadra Bueno, el año que viene Cuando juguemos Al club online Cada uno desde su casa Yo espero que Perfecciones un poco El tiro Hostia, si ves como mete goles Mi muñeco Mi muñeco Sí, porque yo no los meto Yo lo llevo todo Exactamente Mira, yo tampoco Yo debí de meter dos En toda mi línea Ha tenido tanta gracia Ese comentario Como cuando le pregunté El otro día Guille, ¿con qué jugaste? Dice, yo no juego Lo vi en casa Y dice, yo no lo pillo Sabes, esto que dices tú No sé si decirlo Porque igual soy retrasado Pero no lo pillo Vamos, chavales Vamos ¿A quién se la sacó? A este no Porque lo cubro Joder Me te atapan por culo Avanzando metros Sí, me está La estrategia De los equipos De segunda red Se me está haciendo El campo ¡Oh! ¡Oh! Se me está haciendo El campo larguísimo Pero lo que no sé Es que no pito falta Ahí Yo creo que Como cambió La cámara rápido Ya no La cámara ya pasó Ya te expistó Rollo tal Para que no Sí, en plan de Ah, no hemos visto nada Sabes Estabais ganando Yo diría La máquina Va ganando Aquí el Jamaica ¡Oh! ¡Hasta que mejor ganar! Hostia, ha sido un golazo Mira que jugada Mira, mira A través del balón del portero Mira Se apartó Se apartó en plan ¡Hasta que me mata! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ahora sí que sí ¡Cuidado que voy! Vámonos arriba Argentina Vámonos a Atomos Atomos Patrocinador oficial De la Copa América Tenocio Chile Hostia, hostia Ahora se viene arriba Tengo aquí Los cives ¿Dónde está Messi? Pregunto Allí mira Es que lo tengo De extremo Eso es Messi Mira Está de extremo A ver ¿Qué juega de extremo? Eso es Messi Vale, vale Ya me ha quedado Vale Hostia, que grande Messi ¡Enrique, macho! Bueno, venga Y el mío Hay en plan No te preocupes Que ya te la doy yo Básicamente Sí Para mí Eso es un payo Del juego ¿Qué tal mago? Cabrón La perspectiva isométrica Del campo Me hizo que tal ¿Cómo van esos recortes Que hay de cuerpo Tiene azul? Ah, hostia Que no llegan, tío Sí, no sé Ya te hemos hablado Un millón de vidis Y hay muchas cosas extrañas Moribundos Hombre, a ver Estaría fumando unos petalos Ahí con Rigi O sea, que dices Que eso es el gimnasio Sí Qué fuerte, tío Claro, todas las clases Estás ahí con el raro Las denuncias y la hostia Por los vecinos ¿En serio? Sí Sí No te lo hemos sabido, tío Joder, por favor, te lo Y al final se diría Venga, si me quites la denuncia El regalo de un mono bomba Y la gente Uuuu Y la gente Vamos a hacer Pero con sauna Con movidas de sauna No, todas las clases ahora Que si Poimba Que si Treiching Que si Guayain Que si Rex T-Rex Hay una opción que se llama Sin Rex O algo así Sí, sí Qué grande Es con unas cuerdas Pogando Unas gomas Del techo Eso debe de costar, eh Con las gomas de hacerlo Todo Vamos, Megrín Vamos, que te la llevas Vamos Uff Es que, tío Arriesgo Te gusta combinar Te gusta combinar Qué gran campaña propietaria Pues Argentina Maldita sea Bueno Y se matan ahí los dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uff ¿Qué pasa? Está pasando algo raro, eh Por el juego Sí, ¿no? Sí, mira como lo pito Ahora, mía de la niña Mira Messi ¡Oh! ¡Texy, baby! Qué grande Este año juega con la camiseta larga Pero el año que viene Como tiene tatuajes Nevará y la llevará corta Para que se le vea Es verdad Siempre juega con larga, tío Como Piqué Sí Pero Messi no juega con camiseta larga En invierno Yo siempre la veo con camiseta larga Así que se coge con los Con los puños La camiseta Así Así Rollo Porque le queda larga ¿No? ¿Sabes? De esto típico Que te la agarras Para que no se te vaya moviendo Arriba Te molesta la sensación Vámonos de aquí Nada, el balón de oro Digo yo, ¿no? Uff Hostia Si nos lo dan este año Voy yo allí Al que se lo dé Y le rompo la boca Qué grande Le meto con el balón En los diez No hace mucha gracia Porque hay mucha gente Periodistas Lo que decíamos antes Que dicen que en la final De Champions No hizo nada Ni más ni menos Que era la jugada Que fue el primer gol Y el patadón Que fue el segundo Vino de él Pero bueno Yo flipo Aquí, tío La cosa es Uff 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 Hostia Que es en el 90 Que esto es la jugada clave Mira ¡Oh! ¡Dame un buen brazo! ¡Dame un buen brazo! ¡Uff! ¡Hostia de maría! Siempre confiamos Pero bueno, tío ¡Uff! A la desesperada No, pero Miradios Es chungo darle Con tanta potencia Ahí, ¿eh? Lleando sobre sí mismo ¡Pas! Ha sido justo Los resultados No sé Tuviste muchas al principio Ojalá que dé por ti Pero que no O Jamaica No lo hubiera metido Entonces No tiene mucho sentido Bueno A ver Espero que no los meta Porque es que si no Tú quieres eliminar a Jamaica Yo no Ya te digo Que no es por nada Pero es que no me mola nada Este rollo Que si estamos metiendo aquí ¡DOS UNO! ¡UNOS! No, dos uno Que es loca argentinos ¿Sí? Mira como hablan ahí De las movidas Pues ya está Macho Ya acabamos Los partidos de hoy Pues nada Pues ¿Cuántos son por mañana? ¡Ostras! ¿Cuántos son por mañana? Ya Solo tienen que enterarse De lo que cuesta Ser un youtuber ¿O qué? Sí Y algún día Lo explicaremos Lo que cuesta La verdad es que Cuesta más de lo que garras ¿Sí? Cuesta mucho Bueno Tenocios Hasta aquí el partido Argentina-Jamaica Y esperemos que Jamaica no pase Este es el último partido La verdad es que El grupo que le ha tocado Es bastante jodido Y que Messi sea Balón de Oro Y que Messi sea Balón de Oro Y que Siga con el Barça Hasta el que se retire Eso es Que no sea con Xavier Nández Exactamente No, a mí eso me da igual Que luego al final de su carrera Se vaya a otro país Para acabar volviendo Da igual Bueno Tenocios Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!